A que escuché suerte, a que escuché suerte 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 La Ticatoria y el Otor Chesña Guarachepe no termenu sí Caruja me lo termenu sí Y acáguariza, pichurí, pastura, el puñal Ayuadí, ayuadí, ayuadí No aguantarán a tu Turcúrris en la calle Me dame y chupalat Y que tú rígido Te vas a enseñar Cuárancha me dote Te vas a enseñar 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 No aguantarán a tu Turcúrris en la calle Me dame y chupalat Te vas a enseñar Te vas a enseñar Te vas a enseñar A que escuché suerte A que escuché suerte Te vas a enseñar A que escuché suerte No aguantarán a tu Turcúrris en la calle Me dame y chupalat Y que tú rígido Te vas a enseñar Te vas a enseñar Y que tú rígido que lloripas por el cuñón ayer me shan'tan no te voy a dar a nadie por qué lloripas que lloripas por el cuñón que lloripas por el cuñón Gracias por ver el video.